Donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados. También los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Este fin de semana se vienen unos días de grandes emociones en materia de automovilismo. A nivel internacional se desarrolla la edición número 90 de las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más emblemática del mundo con presencia argentina. La más importante será la del cordobés, José María Pechito López, que buscará convertirse en el primer piloto de la historia de nuestro país en ganarla en dos oportunidades. Froilán González se quedó con la victoria en la década del 50 y Pechito López el año pasado logrando su resultado deportivo más importante. El cordobés clasificó en la jornada de ayer en el segundo puesto y la carrera comenzará el sábado a las 11 horas de nuestro país. La Fórmula 1 realizará otro nuevo y electrizante capítulo con el Gran Premio de Azerbaiján en Bakú. Será otro exigente circuito callejero donde Max Verstappen defiende la punta del campeonato tras sus buenas actuaciones en las últimas fechas. Red Bull viene en levantada y Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz intentarán recuperar el liderazgo con los vehículos de la casa del cabalino rampante. En la República Argentina el TC2000 correrá en termas de Río Hondo su quinta presentación de la temporada. Uno de los mejores trazados de nuestro país recibirá la categoría más tecnológica en el que el mendocino Berni Llaver lidera el campeonato con 110 puntos, nueve más que su coprovinciano Julián Santero. Cerca de ellos los campeones Agustín Canapino y Lionel Pernia intentarán poner toda su experiencia a su favor para poder dar el zarpazo y convertirse en los grandes referentes de este 2022.